Hola a todos los amigos egresados y egresadas de la Universidad de Córdoba, al igual que a toda la comunidad educativa del Departamento de Córdoba. Mi nombre es Jairo Miguel Torres Oviedo, actual representante de los egresados en el Consejo Superior. Y los invito a que el próximo 18 de diciembre, de 8 a 4 de la tarde, acompañe la lista encabezada por Jairo Miguel Torres Oviedo y José Luis Martínez Salazar para continuar defendiendo los intereses de la Universidad de Córdoba y de los egresados en el seno del Consejo Superior. Además, les deseo a toda la comunidad educativa del Departamento una feliz Navidad y un próspero año nuevo.